TIFI NOTICIAS No disparen, no lancen más bombas. Queremos llegar al TCJ en paz, queremos llegar al CNE en paz porque queremos elecciones generales, libertad de todos los precios políticos, canal humanitario para que entre comida y medicina de Venezuela y por supuesto que se respete la Asamblea Nacional y que se respete a todos nuestros diputados y que salga en libertad el diputado Gilbert Carlos.